reveló que tomó la decisión de no cobrar su sueldo de alcalde de septiembre a noviembre. Esto mientras dura el tiempo de la campaña política. Escuchemos lo que ha dicho el señor Papi a la orden así conocido. Y quieren que les diga súper alegre por estar en Santiago Puringla hoy. ¡Feliz! ¡Bellezada! ¡Qué lindo! No hemos ganado nada. No tenemos nada ganado. No estemos con triunfalismos. Enfoquémonos en el trabajo y en lo que debemos hacer. 28 de noviembre es el día donde nos vamos a medir. 28 de noviembre es el día donde tenemos que cuidar cada voto y cada acta. Ese es el trabajo. Vamos a darle trabajo a la gente. Al microempresario, al pequeño, al mediano, al grande. Vamos a crear oportunidades de trabajo. Y una vez que también hagamos eso, a la par vamos con salud y educación para poder darle la facilidad a nuestra gente. Ya van a ver las calles que vamos a hacer y la conectividad que vamos a hacer entre cada departamento, entre cada municipio. Estamos trabajando en un plan de infraestructura vial que va a hacer y que nos va a dar un futuro grande para el país. Vamos a trabajar con los 298 alcaldes. Los cambios tienen que venir adentro de nuestras comunidades, desde nuestros municipios. Desde ahí tienen que venir los cambios. Tenemos que ver línea continua en plancha. Si no, en el Congreso no vamos a tener la fuerza para poder hacer proyectos, programas sociales, para gobernar y hacer la diferencia. Y yo le voy a marcar la diferencia. Soy diferente. Durante décadas la política ha sido una cosa. Pero hoy yo le voy a demostrar que soy diferente. Dios que nos dé la oportunidad de administrar el país para demostrárselo con hecho. Y mi única carta de presentación se llama mi bella Tegucigalpa. Bueno, ahí estaban las palabras del candidato a la presidencia por el Partido Nacional de Honduras, Narritito Aspura. Papi a la orden, yo soy diferente, ha sido parte de su discurso y ha garantizado que va a gobernar con los 298 alcaldes de Honduras. Pero bien.